Era 2014, junio 29, el gran sol brasileño, sus caras como nieve, bendita selección, no podía ser real, el piojo los llevaba, directo a la final, a ganar el mundial. Gio metió un golazo, Ochoa fue un dios, el público se unía, en esta ovación. ¡Eh, puto! Pinchos holandeses nos sacaron del mundial, con sus penaltis fingidos y maldicia natural. Robben gran acto, árbitro segatón, nuestras grandes hazañas nos las anuló un cabrón. A punto de ganarles, tenía que haber un truco, el árbitro era un fruto, y al final no dio un fruto. Felicidad de Rafa, Peralta Chicharito, Guerrera yo guardado, yo a los demás, perdón, realmente bien jugado. Mas no fue suficiente, ya ven que alguna gente, no puede jugar limpio, pinche Robensimio. ¡Eh, puto! Pinchos holandeses nos ganaron el partido, con su árbitro vendido, que bien les había ido selección. Te amamos Piojito, todos los alabamos, ustedes son los buenos, y ellos son los guarros. Ustedes son campeones, y todos lo sabemos, aunque el triunfo les roben, son los mejores. ¡Eh, puto! Pinchos holandeses nos robaron el mundial, con su árbitro de mierda, y su penalti irreal. Y que la FIFA aprenda, a ver repetición, esa jalada a Rafita, ameritaba expulsión. Siempre han sido unos cerdos, en 2010 lo vimos, y ahora ya van dos, expulsen a esos simios. Chiquen a su madre, y ya luego veremos, en cuatro años vendremos, quitando su desmadre. Pinchos holandeses, y viva la selección, la yu canta y no llores, que eres todo un campeón. Muchas felicidades, y mejor a Te Moreno, que se merecen la copa. O sea, rica, que se chinga Holanda, y que pierda toda Europa. ¡Eh, puto! Que no sabe, que no quiere, jugar limpio no puede, ese pinche equipo maricón, ese pinche clavadón. ¡Eh!